¡Suscríbete! No, no, bueno, ahora les cuento lo que pasó Bueno, expulsado ovejero Sí, se bajó los pantalones y orinó Allí en la cancha No, no, esto no se puede creer Esto es en serio, Mariana Te juro, lo está diciendo el cuarto hombre Se bajó los pantalones y orinó en la cancha No lo puede creer el pibe No, no, pero lo que acaba de hacer es Pero no podía aguantar No, no, pero es inexplicable Y ahora está caído Viedo también Sí, está caído Viedo, ahora vienen todos a preguntar Claro, Lucas Nora preguntaba por qué lo echó Dame siempre el ascenso Esto es insólito Dame toda la vida el ascenso Esto realmente es insólito, no No se puede creer, no se puede creer Expulsado por orinar, ovejero Expulsado por orinar Exacto, se bajó los pantalones y orinó Bueno, bienvenidos al ascenso argentino En esta noche de martes de la primera vez Está claro que no se puede, ¿no? No se puede, pero claro que no No se puede, pero claro que no es así Gracias por ver el video.